Dicen que no dormía Dicen que no dormía Por aquel mismo cielo Se estremecía Lo ilustiante Como se frió por ella Que ahí está en su muerte La fe llamando Cucurcucú Cantó Cucurcucú Leía Ay, 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 ay Chora De pasión mortal moriríamos Cucurrucucú 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 A lo mejor no leñoré Cucurrucucú 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 Rí a por lo más yo no le lloré